A continuación vas a aprender a hacer un corbatín para traje de gala de esta forma, es un corbatín de dos hojas la parte de encima va medio centímetro más hacia adentro que la hoja grande que va debajo lo vamos a realizar de la siguiente forma los elementos necesarios son dos rectángulos de seda brioni de 26 centímetros de largo por 14 centímetros de ancho dos entretelas de 25 centímetros de largo por 13 centímetros de ancho una tira de 67 centímetros de largo por 5 centímetros de ancho y los dos ganchos entonces empezamos por entretelar los rectángulos de la seda y los dos ganchos Las dimensiones del corbatín, como este que les estoy mostrando, son las siguientes. 12 centímetros de largo por 6 centímetros y medio de ancho. Bien, realicé una guía con las medidas que va a quedar el corbatín, como yo los hago en serie, entonces para agilizar el trabajo, esta guía nos va a servir muchísimo. Lo empezamos a realizar de la siguiente manera. Gracias. 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 medio centímetro de cada lado y cosemos. Separamos los sobrantes de tela. Doblamos de esta forma que quede la hoja más corta hacia adentro. Y a un centímetro aproximadamente lo aseguramos en el centro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora hacemos el cordón. El ancho del cordón debe quedar de 1.8 centímetros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo planchamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El cordón lo vamos a dejar de largo de 57 centímetros. Y de esta parte hacemos el anillo del corbatín. Ahora los ganchos los colocamos de la siguiente manera. El gancho queda hacia abajo. Metemos hacia abajo. Luego hacia arriba. Pasamos a coser. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! vamos a hacer el anillo del corbatín la medida estándar es de 3 centímetros pero puede variar un poco dependiendo el grosor del corbatín si la seda es muy gruesa se le deja un poco más o si es delgada un poco menos el corbatín no debe quedar ni muy ajustado ni tampoco tan suelto ni tampoco tan suelto ni tampoco tan suelto ni tampoco tan suelto Y ya está. 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 Y ya está.